Sí, mire, desde que se empezó el proceso, más o menos en el mes de agosto, las plazas fueron fluyendo un poco lentas. En este caso, más o menos para octubre, empezaron a salir de cuatro, cinco, y a nosotros como docentes que participamos en el proceso, pues no se nos hacía justo esta situación, además de que la plataforma de UCICAM en un momento determinado, y ya que era un proceso abierto, pues se tenían que estar proyectando cómo avanzaban o los procesos públicos. Sin embargo, para más o menos para octubre, noviembre, tuvimos el problema de que pues ni siquiera las subían. Entonces hubo un momento determinado que ya no sabíamos ni cuántas pasaron. También en un momento cambiaron la página, entonces ya no era la misma página a la que entrábamos, y nada más le mandaban el link, pues lógicamente a las personas que iban a participar. Y pues eso lógicamente no nos pareció. Sin embargo, pues nosotros como docentes no teníamos dónde ir a externar esta inconformidad. Ya creo que para el mes de enero fue cuando ya actualizaron la página, y nosotros por compañeros que precisamente también participaron, pues nos enteramos que ya había otra página. Entonces ya fue de la forma que empezamos a ver cómo fluían. Sin embargo, pues para enero empezaron a salir cuatro, cinco. En una ocasión, creo que para marzo, para febrero, perdón, salieron un poquito más. Sin embargo, pues esta vez ya también salieron dieciséis. Entonces, pues imagínense, somos más de mil docentes los que participamos, y apenas van doscientas, me parece que doscientas ochenta y tres bases las que han dado. Entonces imagínense, nosotros estamos a expensas de que pues no tenemos trabajo, no tenemos en algunas ocasiones los que tenemos hijos, que darles de comer a nuestros hijos, porque estamos en la espera de poder tener una oportunidad para laborar. Nosotros es lo que pedimos básicamente, tener dónde trabajar.